El nacer se hace y ustedes son un ejemplo de eso. Así que muchas gracias a ustedes. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, incorporó este domingo a la red de agua potable a 161 familias que habitan en la comunidad Rutilio Grande, en el municipio de San Martín, en San Salvador. Estas familias equivalen a cerca de 1.000 personas beneficiadas con el acceso formal al agua potable de ANDA. La incorporación de estas familias al servicio fue prometida por el titular de ANDA el 23 de enero pasado. Además, se comprometió a mejorar la distribución del agua potable para los residentes de las colonias Santa María 1 y 2 y otras zonas aledañas a San Martín como parte de los esfuerzos para atender las necesidades de la población salvadoreña. En la comunidad, también se instalará una agencia móvil con el objetivo de que los habitantes puedan iniciar el proceso legal para obtener lo antes posible el acceso al agua potable. Informo para Diario El Salvador, Jonathan Languán.